Fíjense en este micrófono, se llama micrófono de solapa o de lavalier y permite grabar la voz de una persona a una distancia de unos 30 o 40 metros sin cable. También puede ser muy indiscreto si la persona olvida que está conectado en un descanso de una entrevista o rodaje. Esto le ha ocurrido a Robert Darce, un heredero de una enorme fortuna en Nueva York, arrestado este fin de semana en New Orleans. Es peligroso hablar solo ante una cámara encendida y con el micrófono abierto. Sobre todo cuando eres sospechoso de hasta tres asesinatos en un periodo de más de tres décadas. Pero es lo que hace Robert Darce durante este descanso del rodaje del documental de Jinx o el maleficio de la cadena estadounidense HBO, un documental que investiga su pasado. Hasta que su abogado le avisa de que está siendo grabado y es mejor que no hable. Sin embargo, no es aquí una de las palabras de este hombre, heredero de un enorme imperio inmobiliario, que cuenta con hasta 11 rascacielos en Manhattan, resultaron reveladoras. Es en este otro momento cuando se ausenta para ir al baño y sigue murmurando varias frases inconexas. Esto no es solo un hecho aislado donde se asocia a cierta gente. Este es un hombre para el cual el asesinato es una opción. Esta última frase es lo que la policía intenta averiguar si realmente fue una confesión. Se sospecha que Darce asesinó a su primera mujer, Kathy McCormick, que desapareció en el año 82 en Los Ángeles. En el 2000, cuando se reabre este caso, la escritura de crímenes Susan Berman, vieja amiga y confidente de Darce, es asesinada en su cuarto de estar en Los Ángeles, como si fuese una ejecución, cuando es prueba la visita a los investigadores. Entonces, Darce desaparece y se aloja disfrazado de mujer y alegando que es muda en un apartamento de bajo alquiler. Pero en un altercado con su vecino, Maurice Black, lo mata y después desmiembra su cuerpo. Darce alega la defensa personal y fue declarado inocente. Esto ocurrió hace 14 años. Su arresto el pasado sábado en New Orleans, donde intentó ocultar su identidad, está relacionado con nuevas pistas en la muerte de la escritora de crímenes. Y el domingo, el documental de HBO revelaba a todo el país lo que parece una autoinculpación. Miguel Ángel Antoñanzas, CNN, Atlanta.